Entre Cres en Familia Hoy, 18 de abril, Dios Todopoderoso nos permite volver a compartir, volver a encontrarnos, ver los rostros, darnos un abrazo fraternal y reconocer nuevamente esa labor que dignamente realizan hombres y mujeres al frente del micrófono en distintos escenarios. Que Dios le permita seguir siendo esa voz de aquellos que aún pueden no tener voz. Recordar entonces que ese es el mensaje, que sigan leyendo, no se detengan, buenos días. Felicitar a los locutores en su día y exhortarles que cada día, como decía Dania, irse capacitando más mediante la lectura, fomentando la lectura. El locutor tiene una gran responsabilidad en sus manos y es este instrumento, el micrófono, ya que cada uno puede influenciar de la manera positiva o negativa sobre las personas. Pero hoy, más que nunca, tenemos que hacer una gran reflexión de qué estamos haciendo con nuestras vidas. Recuerden que la impecabilidad es la ausencia del pecado. Cualquier información malsana va a recaer sobre un pecado mortal de todos nosotros. El temor a Dios y a los semejantes de la tierra es el principio fundamental para ejercer esta digna profesión de locutor y locutora. Hoy, los locutores estamos de fiesta, ya que en toda la República Dominicana se celebra el Día Nacional del Locutor. Un día como hoy, 18 de abril del año 1938, se realizan los primeros exámenes por el Departamento de Comunicación del Gobierno de Rafael León y Dastrujillo Molina y se recuerdan los nombres de aquellos locutores que se examinaron por primera vez Espedipol, Pedro Julio Santana y Don Homero León Díaz. Reconociendo la labor profesional del locutor, el doctor Joaquín Balaguer creó por decreto 4.476 en el año 1974, el 18 de abril de cada año, sea el Día del Locutor Dominicano. 18 de abril de cada año, prácticamente, ininterrumpidamente, nos reunimos aquí con todo el orgullo porque este es hasta ahora el paseo de los locutores Dominicano y Leal, Moca, Anselmo, Compres. Qué gusto de ver tantos rostros compartiendo aquí. Agradezco su presencia a nuestro llamado. La gran gala de la premiación, el locutor más destacado en su género en la provincia de España. Por primera vez, esto va a ocurrir aquí en Moca. Es posible que sea en el Teatro Don Bosco, Alfombra Roja y todo. Y le ha dado una noche sentado por Carlos Brito, que me dijo, aquí hay que hacer una gran celebración de premiación al locutor de la provincia de España y en el municipio de Moca. El Círculo de Locutores Dominicano Incorporado Filial Moca, fundado el 11 de marzo del 2012, otorga Certificado de Reconocimiento por su trayectoria y aporte a la locución al locutor Orlando Jerez. Esta profesión tan hermosa me ha dado sentido a mi vida y a la vida de muchos de ustedes. La locución no es simplemente hablar bien o medianamente bien. La locución implica algo más. Implica compromiso social. Implica decencia. La locución implica bienaventuranzas. Ser locutor es vida. Es un apostolado. Y en los últimos años hemos visto que esta hermosa profesión no ha ocupado el sitial que verdaderamente debiera ocupar. Caminar por las calles, saludar, ser bien intencionado, eso implica también ser locutor. Decencia, pulcritud, hasta en el vestido. Porque decía nuestro maestro, uno de ellos, don Homero León Díaz, que Dios lo tenga en paz. Que para ser locutor hay que ser honesto. El círculo de locutores de la República Dominicana, Filial Moca, reconoce en el día de hoy a esa voz que estremece. Con nosotros, José Luis Morales. Locutor, porque eres de alegría, información, emisor y transmisor, dominando plenamente el don de la ubicuidad, con tu mensaje y tu voz, revestido de refrescante amenidad, para ti en tu día, mucha felicidad. El círculo de locutores dominicanos incorporado, Filial Moca, reconoce a Fernando Guzmán, por su trayectoria y aporte a la locución, a la locución del país. Como siempre, debo decirle algo a los muchachos que están empezando. Hay dos fallos. Dos fallos que voy a decir y no voy a insistir, porque hay una cosa muy positiva que opaca esos fallos. Los fallos son, tal y como mencionó Daniel al principio de este acto, no nos estamos preocupando por la lectura. Hay que leer, 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 prepararse, porque es la única forma de uno conseguir otra cosa de trascendencia que también mencionó Daniel, que es ampliar nuestra cultura general. Un comunicador, un locutor sin cultura general no puede dar, no puede darse. Por tanto, es importante. Entre Cres en Familia.